de publicar la inflación de julio según la entidad del costo de vida de los colombianos continúa bajando en el séptimo mes del año se ubicó en esta cifra en menos 0.13 por ciento según el DANE esta es la cifra más baja registrada para este mes en los últimos 15 años sin embargo el turismo se ubicó en el 0.41 por ciento en lo corrido del año la inflación se ubica en el 2.34 por ciento mientras que anualizada es del 3,12 por ciento y el 3,12 por ciento